¡Hola, hola! ¿Qué tal, corazones? Gracias por estar nuevamente en este su canal Outfits. Si eres nueva viendo este contenido, te comento, aquí vas a encontrar ideas para armar tus outfits, moda, tendencias, cómo combinar y armar tus looks y muchas ideas más. Te invito a que formes parte de esta linda familia. Si te suscribes y activas las notificaciones, vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el video. Chicas bellas, como ya vieron en el título, el día de hoy les tengo preparada una linda selección de looks con saco largo o también llamados maxisacos que están de moda. Ahora que está próximo a llegar la temporada de otoño e invierno, esta prenda va perfecto para dicha temporada. Si cuentas con uno o si quieres adquirir de este tipo de prenda, estas ideas son para ti. Podemos lucir estos sacos con ropa de invierno, así como con ropa de verano. Los sombreros estilo fedora es un complemento perfecto con este estilo de saco, haciendo un look muy bohemio. Si te gustan los sombreros, este es una excelente opción para lucirlo de manera chic. Se pueden usar en ambas temporadas. Solo será cuestión de echar la imaginación para encontrar el look adecuado para cada temporada. Sobre todo en el de verano, en el que podemos morir de calor. Por dar un ejemplo, el short será una prenda linda y es muy fresca.